Hola, soy Régulo Cantú. Hoy estamos en Sierra Madre Voto 24 y en esta ocasión nos acompaña Javier González Alcántara, candidato de Movimiento Ciudadano a la Diputación Federal por el Distrito 1, que comprende los municipios de San Pedro y Santa Catarina. Javier, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Régulo. Aquí muy emocionado de poder platicar con todas las personas que nos van a estar viendo. Javier, ¿qué te llevó a buscar la Diputación Federal en lugar de otro cargo de elección popular? Sí, Régulo, fíjate que yo no busco un cargo tal cual, yo lo que busco es solucionar los temas que me preocupan y que le preocupan a la comunidad, que es que hoy no tenemos un aire limpio, es la realidad, tenemos un aire muy sucio, no tenemos el agua garantizada, cada vez llueve menos y además cada vez somos más, entonces tenemos que empezar a obtener el agua de otras fuentes que no sea nada más de la lluvia. ¿Pero por qué enfocarse directamente estos últimos años en la refinería de Cadereyta? Si quieres explicarnos. Sí, claro que sí, mira, los tres principales problemas de la calidad de la que tenemos aquí en el estado de Nuevo León, pues es la refinería, ¿por qué? Porque es el mayor contaminante, resulta que más del 90% del dióxido de azufre, que es un tóxico venenoso que hay en el área metropolitana, proviene de la refinería de Cadereyta, o sea, estás hablando que prácticamente sin la refinería de Cadereyta en Nuevo León no existiría el dióxido de azufre en nuestro aire. Y ya si tomas los contaminantes totales que hay en el estado, pues resulta que la refinería contribuye con aproximadamente el 30-40% de las emisiones totales, entonces es el mayor contaminante y además es del gobierno federal, o sea, sé que quien debería de cuidar la salud de todos los ciudadanos, resulta que es el que más nos está contaminando, entonces por eso mi enfoque con la refinería de Cadereyta, por congruencia, ¿cómo llego yo a exigirle al resto de la industria que contamine menos? Si quien está contaminando más y envenenando, porque no es nada más contaminación, no es nada más CO2, son químicos nocivos para la salud, ¿veneno? Es el propio gobierno federal, entonces por eso mi enfoque, es por congruencia, una vez que yo vea que la refinería está cumpliendo o tiene siquiera la intención de cumplir y dejar de contaminar a la ciudadanía, con mucho gusto ya me sentaré y empezaré a trabajar junto con las empresas, pues para que todos contaminemos menos, obviamente siempre cuidando las fuentes de trabajo. ¿Y este asunto de la refinería en qué estatus está? ¿Dónde estamos ahorita? Sí, bueno, hace menos de un mes obtuve una suspensión definitiva para que el gobierno del estado celebre un convenio de colaboración junto con la federación para inspeccionar juntos la refinería. Estamos ahorita en vías de cumplimiento a esa suspensión, se están programando agendas de coordinación para iniciar con las inspecciones, porque muchas veces la gente cree que es una inspección. No, la refinería es enorme, se tienen que hacer varias inspecciones seccionadas y con distintas finalidades. Entonces, ahorita estamos en eso, yo espero que en menos de un mes ya iniciemos con las inspecciones formales a la refinería, pero bueno, también es importante mencionar que sí ha habido una resistencia histórica, no nada más ahorita con mi amparo, sino histórica por parte de Pemex y de la federación, sea quien sea, ahorita la federación es morena, pero la realidad es que también cuando había otros partidos en el gobierno siempre hubo esa negativa por querer colaborar. ¿Por qué? Porque hay grupos de interés muy fuertes dentro de Pemex. Entonces, ese dinero que se debió de haber destinado a mantenimiento y modernización de la refinería o las refinerías, pues claramente no ha sido aplicado. Entonces, por eso esa resistencia de querer abrir sus puertas a la ciudadanía. Pero bueno, realmente esto no es una cacería de brujas, aquí simplemente esa contaminación que sale de la refinería es el resultado de todas esas cosas que se hicieron mal o que se dejaron de hacer. Y bueno, ese es mi enfoque. Yo realmente lo que quiero es que dejen de contaminarnos y que todos podamos coexistir y seguir para adelante. Ese es el enfoque. Pero bueno, si sigue habiendo una resistencia, pues claramente yo tengo que ir subiendo el tono, como lo he ido haciendo. Pues ya está el amparo, también hay denuncias penales de mi parte hacia ellos, también de ellos hacia mí. Dicen que yo ejerzo violencia mediática y también dicen que yo rindo información falsa a los jueces para obtener una ventaja procesal. Cosa que no es cierto. Yo simplemente soy un ciudadano, un papá preocupado porque mi hijo tenga aire limpio, que pues no estoy pidiendo nada del otro mundo. Y a la gente le digo pedir aire limpio es como pedir agua limpia. Entonces, nada más lo que merecemos, Raúl. Y Javier, ¿qué es más factible? ¿Que cierre la refinería o que esta refinería cambie sus procedimientos, sus procesos? Sí, mira, en vez de darte una respuesta de una u otra, mi respuesta es vamos por pasos. Ahorita es tratar de que la refinería deje de contaminar. Ese debe ser el enfoque, porque quieras o no, la refinería es importante por dos cuestiones. Una, porque sí surte de combustible al área metropolitana y a otros estados, pero también porque es fuente de empleos. Entonces, hay que tratar de que deje de contaminar. Si derivado de las inspecciones que vayamos a hacer, pues resulta que es casi imposible o no hay voluntad de que dejen de contaminar, pues ya tenemos que empezar a empujar a que la refinería se mueva. ¿Verdad? Pero esa sería la última de las opciones. En realidad, ahorita lo que estamos buscando es que deje de contaminar. Pero bueno, ya si ellos o las circunstancias no nos deja otra opción más que moverla, pues hay que moverla. ¿Por qué? Porque la salud es primero. De nada te sirve el combustible, de nada te sirve la soberanía energética, que realmente es un tema de, a ver, si es importante la refinería, pero hay otras soluciones. No pierdes una soberanía energética si cerras una refinería, como fue el caso de la refinería de Tula, la que estaba en Ciudad de México, que cerraron. ¿Verdad? Entonces, de nada sirve el combustible o cualquier recurso que pueda ingresar la federación si la ciudadanía no tiene salud. ¿Verdad? Y de hecho hay estudios que mencionan o afirman más bien que la federación gasta más en salud que lo que recibe por refinar. Es decir, si lo que busca la federación es rentabilidad, pues ahí sí conviene probablemente cerrar la refinería. Javier, ¿por qué votar por ti? Porque tengo muchas ganas de trabajar, Réulo, como diputado federal. Y la prueba de eso es que ahorita como regidor ya estoy trabajando en esos temas que quiero seguir trabajando como diputado federal. También porque quiero que la gente sepa quién es su diputado federal. La gente no sabe quién es su diputado federal. Y no nada más eso. Quiero que la gente esté orgullosa de que su diputado federal sí lo representa y sí trabaja. Y también para mí es muy importante que la ciudadanía sepa que hay alguien en la política que sí quiere hacer las cosas bien. Que tengas esperanza. ¿Y cómo se dio el acercamiento con el partido Movimiento Ciudadano? Platícanos un poco la historia. Pues como sabrás, ahorita soy regidor independiente del municipio de San Pedro y precisamente lo que me llevó con Movimiento Ciudadano fue el trabajo. Yo trabajando en el tema de la refinería, a ver, yo soy abogado, pero necesito apoyo en expertos medioambientales. Entonces ahí es donde, para fortalecer mi demanda de amparo contra la refinería de Cadereyta, me acerco con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y ahí empieza a haber una relación de trabajo junto con el gobierno del Estado, que actualmente es de Movimiento Ciudadano. Entonces empezamos a avanzar mucho, hubo muy buena dinámica de trabajo y cuando se acercan a estas épocas electorales en las que la gente que aspira a un cargo público o que quiere trabajar en ciertos temas tiene que levantar la mano, para mí la opción más natural fue Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque era con quien yo ya estaba trabajando en estos temas tan importantes y también, pues importante mencionarlo, van a pasar las elecciones, pero el gobernador va a seguir siendo de Movimiento Ciudadano. Entonces, pues hay condiciones para que de quedar yo como diputado federal realmente tenga, pues ahora sí que un escenario muy positivo que me va a permitir trabajar, pues dando resultados muy, muy, de la manera más rápida posible. Platícanos un poco sobre ti, lo que haces, qué te gusta, qué no te gusta, platícanos sobre ti. Sí, gracias. Pues soy vecino aquí de San Pedro de toda la vida, estudié toda mi vida en el Instituto Irlandés de Monterrey, luego la prepa en la prepa Tex Santa Catarina, luego Universidad Tecnológico de Monterrey, estudié licenciatura en Derecho y Finanzas, tengo dos maestrías, una en Derecho Penal en la Uni y luego tengo otra maestría en Derecho Fiscal en la UDEM. Fui maestro del Tecnológico de Monterrey, actualmente, pues ya desde hace varios años trabajo en un despacho jurídico, ahí asesoro empresas, me encanta porque siempre veo la oportunidad de apoyar creando empleos. Y bueno, pues también una parte, o la más importante mía es mi familia. Soy hijo de Roxana Cáceres, una mujer que la verdad pues yo admiro mucho, siempre pensando en cómo ayudar a los demás, ha logrado muchísimas cosas ayudando a la gente que tiene esclerosis múltiple. También pues hijo de Javier González Luterot, un gran abogado, que le gustan mucho los carros, muchos lo conocen como el piloto de karts. Y bueno, pues también esposo, muy afortunado de haber encontrado a Sophie, la verdad una mujer maravillosa, papá de Javi y próximamente, ya en un mes, nace Pablo, nuestro segundo hijo, ¿verdad? Entonces, pues digo, realmente soy un hombre de familia y es precisamente esa familia la que me está impulsando a querer buscar mejor condiciones de vida para los hijos de todos, ¿verdad? Porque como te dije en un principio, me parece increíble que hoy por hoy nuestros hijos no tengan un aire limpio garantizado, no tengan agua garantizada para un año. Y pues bueno, también el tema de la seguridad, pues que no está bien, ¿verdad? De ganar la elección, ¿cuáles van a ser los retos que te vas a encontrar en el Congreso de la Unión, ahí en la Ciudad de México? Pues los retos van a ser muchísimos, Réulo, sobre todo porque ahorita el país está muy dividido, entonces yo empezaría por eso. Creo que mi perfil es muy mediador y es un perfil idóneo para la situación que vive ahorita el país. Yo no voy a llegar a confrontar, yo no voy a llegar con que si eres de otro partido del otro. Mi primera finalidad sería tratar de unir y reconocernos como mexicanos y trabajar en beneficio de todos los mexicanos, que va a haber diferencias seguramente, pero siempre con mucho respeto y diálogo tratando de entender el punto de vista del otro. Ese es el principal, unir al país. ¿Qué más? Pues atender los temas que son prioritarios y ya te los mencioné hace un momento. Atender urgentemente el tema de la calidad del aire con la gran ventaja de que el trabajo que haga no va a beneficiar nada más al Estado de Nuevo León, va a beneficiar a todo el país. ¿Por qué? Porque además de combatir las emisiones de las refinerías, también hay que actualizar todas las leyes y normas medioambientales, que están obsoletas. Hay normas que no se han actualizado desde hace más de 30 años, Réulo. Entonces, imagínate, pues hoy tenemos regulaciones para situaciones que se presentaron hace 30 años. Por eso ahorita estamos como estamos, estamos muy mal. a tener el tema del agua. Yo impulsaría desde el primer presupuesto de egresos que me toque aprobar, empezar con la desalinización del agua de mar. Yo soy de la idea de que ya no podemos depender del agua de la lluvia. ¿Por qué? Porque cada vez llueve menos y cada vez somos más. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Y le recordamos que puede ver esta y más entrevistas en elnorte.com y en la edición Sierra Madre.